Evangelio del día junto al padre Lenin Alvarado Martillo Lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 19 versículos del 23 al 30 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos se lo repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces quién podrá salvarse pero Jesús mirándolos fijamente les respondió para los hombres eso es imposible más para Dios todo es posible entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar Jesús les dijo yo les aseguro que en la vida nueva cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros palabra del señor gloria a ti señor Jesús siguiendo nuestro camino de configuración con el señor hoy nos invita a él a que podamos experimentar también hasta qué punto llega este seguimiento lo abarca todo lo mueve todo es momento de decidirnos queremos ponerle a él como primer lugar él debe ser siempre nuestra prioridad en la vocación en la que estemos si el señor te ha llamado a la vida sacerdotal pues allí el señor te está pidiendo que él sea tu tesoro que no tengas apegos apegos que podríamos tener todos pero que el señor no quiere que sean esos apegos nuestra motivación sino todo lo contrario el seguimiento a él porque nos espera algo especial la vida sobrenatural nos mueve también a todos a pensar si realmente estamos viviendo auténticamente si queremos ser felices es importante que aprendamos también a poner al señor en primer lugar por encima incluso de nuestros padres de nuestros familiares de cosas muy buenas y queridas nada puede ocupar el lugar que sólo a dios le corresponde pensamos por ejemplo cuántas veces hemos dejado de ir a misa el domingo porque llegaba alguien a casa o porque teníamos una fiesta o porque había algo que hacer afuera y hemos dejado de lado al señor cuántas veces con una reunión social hemos cambiado el infinito amor que dios nos tiene que se manifiesta en el santo sacrificio de la misa entonces dónde está el amor que decimos tener entonces dónde está ese cielo al que queremos llegar preguntémonos si realmente estamos dispuestos a dejarlo todo por él en la vocación en la que estamos el señor nos está pidiendo hoy aquí y ahora que le pongas a él en primer lugar que él sea tu motivación que él sea tu prioridad que dios les bendiga hemos escuchado el evangelio del día por la voz de maría 88.1 fm y y y y y y